Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí les compartimos las vistas panorámicas de la comunidad agraria Emanuel en sus cuatro puntos cardinales. También nos acompaña nuestro predicador católico, nuestro hermano Cornelio Ortizia. En su momento les voy a pasar para que él los salude, ya que pues él ha subido un mensaje para todos nosotros los católicos. Y pues él nos ha enseñado sobre la iglesia, sobre nuestra fe, sobre nuestra fe. Y como ustedes pueden ver, los alrededores de la comunidad de Emanuel son de pura vegetación. Ahí están las montañas que cubren nuestra comunidad de Emanuel en sus cuatro alrededores. Estamos metidos en una planicie. Entonces aquí estamos con nuestro hermano predicador, hermano Cornelio Ortiz. Hermano Cornelio Ortiz, cuéntenos un poco, ¿cómo mira usted el desarrollo de nuestra comunidad desde que venimos? Desde que era una finca, desde que estaba el patrón, ¿cómo era el cafetal antes? ¿Qué era lo que había aquí antes y ahora? ¿Cómo mira usted? ¿Ha cambiado? ¿Quiénes han luchado? Cuéntenos un poquito, hermano Cornelio, ¿cómo se siente de ser de Emanuel? Bueno, la verdad, de que venimos aquí no es igual a como se ve hoy en nuestro tiempo. Ya es diferente, tanto como era finca y tanto como ahora es una comunidad agraria Emanuel. Y así es que nosotros como socios que nos ingresamos en este proyecto y así es que estamos para servirle, para apoyarle, para solicitar cualquier proyecto, para estar bien con todas nuestras autoridades, en la familia, en todo lo que compone. Y así es que tenemos que poner por nuestra parte, tanto como padres que somos y la madre y todos los hijos, los que nacieron en donde, a Tiplano y los que nacieron acá ya son originarios de Nuevo Progreso. Y así es que todo está excelente para poder seguir adelante, para poder solicitar proyectos y cualquier beneficio en lo que hay para bienestar para nuestra comunidad. Y yo siento muy alegre para apoyarle, estoy para servirle y nunca he sido negativo, siempre estar positivo para apoyarle, para seguir adelante, tanto como estar terrenalmente y tanto como espiritualmente, trabajar de las dos maneras y así tanto como el cuerpo y el espíritu necesita algo para poder hacer algo, para dar testimonio a cada uno de vosotros, porque no todo llegamos a entender, sino que muchos no entienden, muchos no, 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 no da el sentido de cómo debemos trabajar y cómo salir adelante. Y hablando por la Sagrada Escritura, todo es excelente, pero hay que dar a entender a los que no entienden, porque claro, dice la Sagrada Escritura, sí, en el Apóstol San Pedro, en su carta, dice 1.20, no todos entienden, porque entienden, lo tuercen la Sagrada Escritura por no llegar a entender la sabiduría de Dios, por eso dice que el que ha llegado a entender la sabiduría de Dios, da a dar el sentido a como dice la Sagrada Escritura, y nunca puede uno equivocarse, porque la Sagrada Escritura, todo está alineado, todo va recto, así es que cada uno de nosotros les ponemos por nuestra forma de predicar y forma de seguir adelante, muchísimas gracias hermano Cornelio, gracias, muchísimas gracias.